Un nuevo año escolar pone a prueba el sistema educativo dominicano. Entrenamiento docente, revisiones de planes, adecuación de la planta física y, además, un huracán, son parte de los desafíos para el período que recién inicia. Para este nuevo año escolar están convocados 2,627,833 estudiantes de los sectores públicos, privados y semioficiales, ocorridos en 10,797 centros educativos que operan en 9,247 planteles escolares según datos oficiales. ¿Pero están preparados los centros educativos para la vuelta a clases? No lo estamos, como tú pudiste ver, en realidad. ¿Por qué? Porque nos faltan unas que otras, vamos a decir, la pintura, que en principio estuvieron aquí los de la OSI, que fueron los que estuvieron a cargo de hacer lo que es el levantamiento. Pero hay unas, según nos explicaron, hay un protocolo de licitación y demás, y bueno, ya estamos esperando, también de infraestructura, ya estamos esperando que hagan lo que es el trabajo. Pero en sentido general, nosotros, por ejemplo, con el mismo IFODOSO, el programa de cogestión, y también con Aprender y Crecer, por ejemplo, Aprender y Crecer hace cinco días, cuatro días, nos dio unos insumos de limpieza. Nosotros, a través de los fondos de descentralización, también pudimos comprar unos cuantos ya hace un mes, que también lo teníamos a través de la Junta de Centro. Y el IFODOSO también nos colaboró con algunos materiales, y algunos los compramos nosotros con el dinero de descentralización. En sentido general, estamos aquí, hay algunas que otras cositas que sí faltan, pero en sentido general, ya para preparar, recibimos a los niños así como estamos. Es lo que nos cuenta Ana María Corporán, directora del Centro Educativo General Antonio Dubergé, del Distrito Escolar 1503, en el Distrito Nacional, y que funciona en jornada extendida, siendo uno de los centros de cogestión del sistema educativo. Somos un centro que está cogestionado, hay un programa de cogestión que son diez centros, nosotros somos uno de ellos de acá en Santo Domingo, del IFODOSO, que colabora en todos los ámbitos que desarrollamos en el centro. Colabora de mano a mano con la gestión, los aprendizajes, para mejorarlo. La preparación para el regreso a clases requiere que los maestros reciban entrenamientos sobre los programas a utilizar en este periodo escolar, así como la adecuación de los recursos. Lo trabajo los docentes el jueves primero de septiembre, con una serie de talleres simultáneos. Nosotros también preparamos una agenda como centro para nosotros revisar las rutinas que a través de la cultura estudiantil desarrollamos rutinas todas escritas, desde el momento de recibimiento de los alumnos, que debe estar haciendo cada actor escrito y ensayado, el momento del comedor, el momento del recreo, todos los momentos, el cierre, la salida, hasta la salida, se debe de escribir. Con cerca de 700 alumnos inscritos, la segmentación por aula es todo un desafío para los 40 docentes con que cuenta el centro, que ofrece educación desde nivel inicial hasta sexto grado de primaria y educación especial para niños con autismo y síndrome de Down. Bien, entonces, en realidad, pero la demanda y... Somos el único centro de primaria, desde la zona universitaria hasta el 7. De la carretera Sánchez. De primaria, primaria, inicial y las A.I. ¿Y cuánto promedian tener por aula? Porque entonces, si tienes una capacidad de 600, si vas por 700... Bueno... Nosotros, por ahora, tenemos los cursos que más están, o sea, más abarrotados, por decirlo de alguna forma, en el segundo ciclo, ya que nosotros el primer ciclo, tres secciones, pasamos a dos secciones en el segundo ciclo y, lamentándolo mucho, tenemos los cuartos, por ejemplo, están en 48 niños, 48 y 49, tenemos los quintos cerca de 40 y los sesos también están un poquito elevados, que son 45, 47 alumnos. Ya después del primer ciclo, están dentro de los 35 a los 38, que están un poquito más bajos, claro, no es que son pocos, pero es ya inicial, que se supone que hay que trabajar con menos niños, pero, lamentándolo mucho, ahí también tenemos 30. El Ministerio de Educación marcó para el lunes 19 de septiembre el inicio del año escolar. La llegada de una tormenta, que luego se convertiría en huracán categoría 1, obligó a correr la apertura de las aulas para el miércoles 21 de este mismo mes. Una vez pasado el huracán Fiona, toda la comunidad educativa se volcó a continuar con los preparativos de los centros educativos, incluso aquellos que fueron utilizados como refugio ante el paso del fenómeno natural. El regreso a clases fue tímido. Durante los tres primeros días de este año escolar, que sería el primero en desarrollarse de forma regular después de la pandemia, muchas escuelas no vieron llegar a todos los alumnos matriculados. En nuestro recorrido por el Centro Educativo Antonio Dubergé, el que en la gestión de Roberto Fulcar sirvió de escenario para la inauguración del pasado año escolar, fuimos testigos del proceso de instalación de fibra óptica previo al inicio de clases. A través de fibra óptica más potente, para que en cada uno de los rincones llegue el internet. Nosotros sí teníamos algunos repetidores, con algo que igual el centro a través de los fondos de descentralización lo puso, pero lo instaló, pero no era suficiente. Solamente, sabes que la escuela al ser tan grande, pues solamente llegaba en esta área. Entonces ahora desde el ministerio, pues sí están instalando en 800 centros, me parece que son 890 centros exactamente, y este fue uno de los elegidos para hacer el trabajo un poquito más que llegue. Los dos últimos años escolares han sufrido una aceleración de la transformación digital en las escuelas. La conectividad es cada vez más necesaria, y la inversión en infraestructura tecnológica y en dispositivos es cuantiosa. Estamos muy contentos en el sentido de que ya nos están instalando el internet de forma general. Ha sido para nosotros de gran alivio, porque tenemos mucho tiempo ya detrás de lo que es esa instalación del Wi-Fi en el centro educativo completo, porque tenemos muchos proyectos, muchos proyectos que realizar, tanto con los maestros, con los niños. Las clases personalizadas, ya sea virtual o presencial, particularizadas, con cada docente, de acuerdo a lo que necesita cada docente, eso nos ha ayudado bastante. De ahí que el centro cuente con la figura del dinamizador TICS. Una dinamizadora TICS es ese profesional que se encarga de dinamizar, como su nombre lo indica, todas las actividades relacionadas con la tecnología. Organizar, preparar, investigar y organizar todo lo que tenga que ver con el ámbito tecnológico. En este caso, en lo que es la educación, preparar a todo aquel que necesita una nivelación en tecnología y estar siempre actualizado. La revolución digital es bandera que ha sido ondeada por varios gerentes del sistema educativo, pero en términos prácticos nos preguntamos, ¿cómo integra la escuela la tecnología en la dinámica escolar? Aura Santa narra un día regular de docencia. Partiendo del contenido que esté trabajando el maestro encargado de aula, y ese contenido ya es planificado, luego que es planificado, pues se solicita, en este caso a mí, como dinamizadora, el maestro me expresa lo que quiere trabajar, entonces coordinamos qué quiere trabajar, cuántos recursos y cómo lo necesita. Y ya listo, pues entonces lo preparamos aquí en el laboratorio, el maestro o maestra a la hora programada, pues se dirige hacia aquí con los niños, le presentamos todos esos recursos ya solicitados previamente, y ya luego que los estudiantes observan, ya sea tutoriales, documentales, diferentes tipos de actividades, pues se retroalimenta. El laboratorio de informática cuenta con 21 computadoras disponibles, sin embargo, las sesiones de clases duplican la cantidad de alumnos, lo que empuja a que los alumnos deban trabajar en grupos de dos o de tres en cada computador. Y es que no llevan a las escuelas todos los días los equipos tecnológicos entregados por el ministerio, explicando los gestores del centro que es por seguridad de los equipos y de los mismos niños. No todos los días, según necesidad, según la necesidad. Si vamos a trabajar aplicaciones propias de las tablets, pues se las solicitamos. Mediante ya lo que un formulario, autorizando a los padres, autorizando que los niños van a traer los dispositivos aquí al centro. Igualmente, se le envía su circular, informándole al padre cuando el niño debe traer el dispositivo. En el aula, los maestros estarán utilizando pantallas interactivas para impartir la docencia, como un recurso adicional al tradicional pizarrón de clases. La conectividad sigue siendo un desafío, pero los maestros utilizan alternativas adicionales para aprovechar los recursos tecnológicos. Cuando los estudiantes vienen, pues si tenemos que utilizar actividades que no llevan conectividad, pues también se utilizan. Recordando que las aplicaciones que traen esas tablets que el ministerio les donó, pues tienen muchas áreas que están ya descargadas, no necesitan internet. Entonces, nos apoyamos en esos recursos también. ¿Pero han sido suficientes los dispositivos entregados? ¿Qué hemos hecho? Bueno, compartir los dispositivos, cuando hemos tenido que compartirlo. Compartir los conocimientos también, compartir las experiencias, compartir las estrategias, ¿qué me han servido, qué me ha servido a mí, qué te ha servido a ti? Hemos hecho muchas charlas, muchos talleres. En cuanto a las tablets, nosotros necesitábamos ahí como que fuera propicio a suministrar una tablet a cada maestro para así poder conocer la que tienen los niños. Pero como no se pudo, pues lo que hicimos fue tomar algunas que teníamos facilidad de tomar, pues las conocimos, trabajamos en ellas, para cuando tuviéramos que trabajar con los niños, pues ya el maestro estuviera familiarizado con todas esas aplicaciones que estaban en la tablet. Los efectos de la pandemia no son ajenos a la escuela. Las secuelas socioemocionales aún permanecen en los infantes y lo manifiestan al llegar al centro. Los docentes han asumido este proceso como parte del acompañamiento que deben ofrecer a la comunidad educativa. El principal desafío que tenemos ahora mismo es la integración de los padres. Hay muchos niños que lamentablemente los padres no les prestan mucha atención, tienen falta de cariño. Usted sabe que a través de la pandemia, de todo este proceso de pandemia que ha pasado, la mayoría de las familias se han visto afectadas de manera psicológica y emocionalmente. Y esto, por ende, toda esta situación que ha pasado con los padres, se transmite a los niños. Algunos niños vienen con síntomas de depresión, vienen tristes, apáticos, con pocos deseos de trabajar e integrarse. Inmediatamente entonces nos ponemos en contacto con los padres y les solicitamos, lo orientamos a ellos primero si es necesario referirlo al departamento de psicología. Se hace para darle un seguimiento y prestarle la ayuda que esa familia necesita para que el niño supere esa situación. Pero es un trabajo en equipo. Los docentes apelan a que las familias apoyen el proceso de formación que agotan en las escuelas. Hay padres que no le dan el valor que debe tener la educación inicial, pero en la educación inicial es donde nosotros desarrollamos las diferentes competencias, donde los niños aprenden a compartir con los demás, le trabajamos lo que es el área socioemocional. Un plan bastante amplio que incluye desde atención individualizada a niños que necesitan apoyo específico, hasta talleres, proyectos, programas para prevención del bullying, educación sexual, sensibilización ante las necesidades educativas de los niños. El centro cuenta con dos psicólogos y dos orientadoras quienes trabajan con los docentes para proveerles las herramientas que les permitan manejar situaciones dentro del aula. Bueno, el trabajo empieza desde los docentes. Actualmente acabamos de implementar un programa de talleres para fortalecer las habilidades socioemocionales de los docentes, prepararlos para sanar aquellas cosas, porque ellos también necesitan, y que ellos estén preparados para dar lo mejor de sí a sus estudiantes. Ya para los estudiantes tenemos programas de emociones, actualmente estamos trabajando en un programa de taller de emociones, donde los niños van a aprender, van a conocer de las emociones, van a aprender a regularlas, a reconocerlas, incluso sin que se las expresen durante, o sea, tenemos previsto que ese programa sea durante el año escolar completo. La familia es bastante importante en el apoyo a los estudiantes, no solamente en lo emocional, sino también en sus habilidades académicas, que haya una supervisión, que los niños tengan rutinas, y el trato también. Para ello, nosotros tenemos programas como la escuela de padres, que se canaliza a través de la APMAE, allí preparamos a los padres para ser padres. ¿Cuáles son esas áreas del saber que se potencializan o se refuerzan al concluir el nivel inicial? Pero no sé si ustedes se recuerdan que antes, en nuestro tiempo, no se trabaja el preescolar, sino que uno se inscribió en una escuelita de patio, y luego se aceptaban a los siete años en la escuela. Pues esos niños que entran a la escuela vienen en desventaja, cuando no han hecho el inicial, porque la educación inicial es la base, es la zapata. Ahí los niños adquieren habilidades, destrezas, psicomotriz, en el área motora fina, en el área motora gruesa, en el área socioemocional, en el área tecnológica, en la lectoescritura, en el área de lógico-matemática, o sea, que se trabajan todas las áreas de una manera integral. El presidente Abinader anunció el pasado mes de agosto que el gobierno está trabajando para que en septiembre de 2023 se inicie la expansión de la educación para niños desde los tres años, y que la mayoría de la población de esa edad pueda estar ya en las escuelas básicas para esa fecha. No es lo mismo un niño que entre sin nunca haber asistido a un preescolar, entre a un primero y se han dado los casos. Cuando ese tipo de niños entra primero, no sabe ni siquiera agarrar un lápiz, no sabe ni siquiera unir puntos, no sabe medir lo que es el espacio, o sea, si hace un dibujo se sale del contorno. Pero cuando un niño ya tiene como zapata el preescolar y va a primero, ya entra prácticamente como un licenciadito. En 2019, el Ministerio de Educación presentó las directrices de la ordenanza 04-2018 enfocadas en educación inclusiva y la atención a la diversidad, como parte de la denominada revolución educativa que impulsaba el gobierno de turno. Bajo ese esquema, se definieron dos tipos de escolarización. Uno eran los centros educativos de atención múltiple, que plantea la implementación de un nuevo modelo pedagógico en el que tengan los recursos para apoyar las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad. Y en el caso de las escolarizaciones, que fueran centros transitorios enfocados a los centros educativos regulares. Ese proceso de autonomía en los niños que nosotros recibimos en las aulas específicas es sumamente importante. Y algo que para los niños regulares les costa una semana, para ellos les puede costar un año. Y cualquier avance, por más mínimo que sea, es un acto de alegría y de celebración y de algarabía. Entonces, el hecho de que ellos puedan arreglar su cama, que ellos puedan doblar su propia ropa. Tú sabes que a veces en las casas, quizás, como ellos lo... Ay, no, que él no puede, que no, aquí es lo que les hacemos. Esos son niños normales, aquí ellos pueden hacerlo. El Centro Educativo Antonio Duergué es uno de los que forma parte de este nuevo modelo educativo que cuenta con aulas específicas para la inclusión. Estrategia con la que se ampliaría la cobertura y se mejoraría los procesos pedagógicos que se desarrollan con un trabajo enfocado en la transición a las aulas regulares. 20, nosotros teníamos una lista de espera de 20 niños. Tener una lista de espera de 20 niños, quizás lo ven 20 niños, no, eso no es mucho, pero duran hasta 3 años en la lista de espera. Porque nosotros los recibimos de 3 años, por ejemplo, de 3 años en adelante. Hasta ahora es de 3 años a 5, a 15 años. Y la idea es optimizar al máximo para que ellos puedan incluirse en las aulas regulares de manera parcial, pero con el fin de que sea de manera total. Pero hay algunos que no se logra. Y lo que se pasa del aula 1, por ejemplo, al aula 2, porque lo tenemos por edad. El aula 1, el aula 2, el aula 3, el aula 4, ya cuando termine el programa, pues, ya salen del centro. Y es que son uno de los pocos centros que cuenta con estas aulas, que en el caso del centro Duvergé, tiene capacidad para 8 niños segmentados por rango de edad. Del distrito, somos la única escuela que tiene esas aulas y por eso es la demanda. De la regional hay, yo creo que son 3 distritos, que tenemos 2 o 3, tienen alguna, una aula, dos aulas, pero nosotros somos lo que hasta ahora hemos acaparado más, porque tenemos mucha, mucha demanda en ese sentido. Nosotros tenemos, por ejemplo, una psicóloga fija en cada aula. Tenemos las aulas específicas, tenemos una psicóloga fija en cada aula y dos maestras. Pero también tenemos unos itinerantes, que se le llama itinerantes, que son un logopeda, que es un terapeuta, una terapeuta del aula. Y tenemos una fisiatra, también, del área, que viene un solo día a la semana. Pero también tenemos un terapeuta a través del arte. Soy la encargada del área de autonomía en esa área. Es un nuevo proyecto, de verdad, estoy sumamente feliz que ha realizado el ministerio. En esa área se va a enseñar a nuestros estudiantes de educación especial lo que son habilidades y destreza para la vida, donde ellos puedan desenvolverse por sí solos. Ellos van a hacer de cuenta que están en su casa. Van a hacer todo lo que hacen en su casa, lo van a aprender ahí. O sea, van a aprender a arreglar una cama, van a aprender a barrer, van a aprender a doblar toallas, a doblar sábana, a cómo abrocharse su camisa, cómo ponerse sus zapatos, cómo levantarse, qué se hace cuando se levanta por la mañana, dónde se dirigen, qué se hace en el baño. Eso va a ser chulísimo. Yo estoy enamoradísima de ese nuevo proyecto. La directora de este centro escolar se muestra entusiasmada por el inicio de un nuevo periodo de clases y la ilusión de ver los salones llenos de alumnos. Aunque hay realidades que no se pueden ocultar, los desafíos siguen siendo muchos y variados. No es un secreto para nadie que a veces hay tantos programas que llegan. Le dicen, ay Dios mío, pero cuando llega a la mano un programa que se lo analizan contigo y tú puedes sentarte con tu personal y ver los pros y los contras, y ver, no, no, pero se puede, se puede, porque está y nosotros le vamos a sacar lo positivo de ello y integrarlo de una manera como si lo hubiésemos tenido hace años. El sistema educativo dominicano es uno, pero las escuelas del sector público son muy variadas entre sí en cuanto a la calidad de los resultados y el compromiso de muchos de sus factores. Estamos trabajando con el programa de cogestión y eso es uno de los propósitos, ser referente para los nuevos docentes que están incursionando. Inclusive vienen a ver algunas prácticas para tomarlas como ejemplo. Los centros públicos, vamos a hablar de los centros públicos, pasan muchas cosas buenas, muchas cosas interesantes. Hay muchas personas que no saben, por ejemplo, que nosotros tenemos las aulas específicas, lo que se da en las aulas específicas, que un maestro de educación física, que al finalizar el año el padre diga, Dios mío, mi niño recuperó una movilidad por la clase de educación física y las fisiatras y las maestras. Que se pueda incluir un niño con alguna condición, autismo, en un aula regular y que sí, que se le abra las puertas, que cuando salgan de acá, sexto grado, terminen, no que ellos busquen, sino que las escuelas lo estén esperando a los niños cuando salgan de acá. Y es que el éxito de las escuelas no depende únicamente del trabajo de los docentes y de los gestores del centro. Mejora, verdad, mejorando cada día más, pues es el trabajo con las familias, el trabajo de inclusión que estamos haciendo, la colaboración que tenemos externa, todas esas oportunidades que tenemos para que se integren y sientan la escuela como tal suya. Que no sea un cliché lo de la calidad, sino que se sienta y que todos, que lo que se puedan sumar a lo que es los procesos que se llevan en los centros educativos, pues que se hagan eco de ellos. ¡Gracias! Este lunes se espera que la cantidad de alumnos en las aulas aumente, mientras la mirada de toda la sociedad está puesta en los resultados de este año escolar, que se estrena con nuevas autoridades y la promesa de mejoras sustanciales. El trabajo es mucho y la evaluación de desempeño, sin dudas, será medida por la calidad de los aprendizajes de los niños. Sin más, a la clase, que ya es hora. Hasta aquí nosotros nos despedimos por esta emisión de este domingo. Nos reencontramos el próximo domingo, la próxima semana, a las 9 de la noche, por esta La Señal de EN en Televisión. Y recuerde que todo nuestro contenido queda colgado en nuestro canal de YouTube. Soy Ana Bencosme y ha sido un placer acompañarles. Feliz resto de la noche.